Buenos días, buenas tardes y buenas noches amigos de familia Pochettino, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Xenen, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, tío. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, vamos a hacer un vídeo, como siempre decimos con Marcel, de urgencia, ¿vale? Sí, porque se aproxima el mercado de invierno, ahí puede haber movimiento carambolas de los banquillos y la última información desde Francia, desde Paris-Gien, apunta que Zinedine Zidane podría ser el relevo de Mauricio Pochettino porque éste se marcharía al United para sustituir a Ole Gunnar Solskjaer. Suena de locos, pero se puede hacer. Correcto, correcto. Además, yo creo que Zidane es la mejor opción que podría tener el PSG para el banquillo, la verdad. Sí, a ver, es verdad que hay que contar que Pochettino firmó en un momento complicado para el PSG, que llegó y la relación con Leonardo, director deportivo, nunca ha sido buena desde el principio, ha estado rota. El propio Pochettino sabe que su estancia en París no va a ser muy larga y la situación del banquillo del United puede forzar a ese trueque, a esa carambola, como decía. Y lo que vamos a hacer hoy es explicar un poquito cómo sería el PSG con Zinedine Zidane de vuelta a los banquillos. Haremos, como siempre, un poco de pros y contras. Y luego, claro, fichajes. ¿Tú qué ficharías para el PSG? Es que es imposible firmar algo más. Es que ha fichado de todo. Es lo que estábamos comentando antes, en la previa del vídeo. He comentado, fichajes, altas y bajas. Y digo yo, sí, altas. ¿Y a quién fichas ahora? Yo creo que aquí, tú lo has dicho antes, lo más importante, ahora lo comentaremos, es un poco la gestión. Y yo creo que, por encima de todo, la gestión de las estrellas es lo que le está faltando a Pochettino. Antes de nada, como hacemos habitualmente en estos vídeos, para ubicaros y contextualizaros, voy a cantar la plantilla actual del PSG, ¿vale? Los jugadores son espectaculares. Bueno, yo creo que Chavisimo no va a jugar mucho, pero... No, no tiene mucha pinta. Lo he querido mencionar por aquello de... Pero, a pesar de esto, tampoco es que esté brillando el PSG de Pochettino. Ha perdido puntos, aunque lleva mucha ventaja en la liga, pero en la Champions le hemos visto perder puntos. Hombre, a ver, yo creo que también puede ser un tema de que la competencia en su liga, al no ser tan grande, luego llega Champions y cuando el equipo la apriete... No lo sé, yo creo que también puede estar por ahí. Pero, a ver, en general es un equipazo. A mí me parece que tiene una gran plantilla y creo que con la llegada de Zidane y esa gestión que comentábamos de estrellas, sí que podría mejorar. Pero, bueno, también habría que verlo luego sobre el papel. Sí, a ver, como vais a ver en pantalla, hay pros y contras. Yo creo que más pros... Yo le hemos encontrado más pros y contras, pero también hay contras. Ah, por cierto, no hemos dicho nada de esto. La gente está gripando. Estos dos están locos, se han equivocado. Estaban aquí diciendo algo de Marsella y tal. No, hay que decir que Zidane es marsellés y es fan del Olympic de Marsella. Y hemos dicho, vamos a poner la camiseta aquí, os lo vamos a explicar, pero va a ser importante en el vídeo porque ahora cuando vayamos en los contras parece una tontería, pero puede ser trascendental, según apuntan desde Francia. Sí, bueno, hay una nota ahí sobre... Sobre la camiseta, ¿no? Pero sobre Zidane dentro de la camiseta y tal, sí. Es importante, ¿eh? Sí, sí. Bueno, vamos con los pros, ¿vale? Vamos a ver. Habrá gente, quizá hay gente que no lo sabe, pero es accionista Zidane del Paris Saint-Germain, ¿vale? O sea, punto a favor número uno. El más importante, y vamos ya con él, el tema de la gestión de estrellas. Zidane será mejor o peor entrenador a nivel táctico, pero a nivel de gestionar futbolistas, vestuarios y grandes estrellas, lo tiene por la mano. A ver, yo creo que ha gestionado a un jugador que nadie puede dudar, obviamente, de su ego. Algo que yo no lo considero que sea malo del todo, sino que todos tenemos un ego, pues el jugador que yo creo que tiene un ego importante también es Cristiano Ronaldo, ¿vale? Y ha sabido perfectamente gestionar a un futbolista como Cristiano Ronaldo dentro de un vestuario en el que también tenía a muchísimas estrellas, como puede ser el caso de Sergio Ramos, como puede ser el caso de Marcelo, de Bale, de Benzema. Bueno, ha gestionado a muchísimas estrellas dentro del vestuario y en este vestuario creo que también tendría que gestionar otras estrellas que tendrán su ego. Por un lado, Leo Messi, por otro lado, Kylian Mbappé, por otro lado, Neymar. Todos juntos, ojo, todos juntos dentro de un mismo corral, dentro de un mismo vestuario. Hay mucho gallo por ahí. Seguramente será mucho más difícil eso que ganar cualquier partido, solamente de la Alicante. De la Alicante. Claro, más cosas a favor. El tema del idioma. Al final es un tema clave más de lo que os podéis imaginar porque Astro da incluso Zidane también para el United, pero está descartado porque el propio Zidane no quiere aprender inglés, ¿vale? O sea, no le apetece aprender inglés, le da pereza y aquí evidentemente no tendría que aprender ningún idioma. Volvería, o sea, iría a su país y el idioma es un, vamos, sería una facilidad absoluta. Bueno, por un lado, el idioma de cara a los medios de comunicación, que es el francés y demás, pero también el idioma dentro de vestuario porque él también sabe español. Eso es. Y tiene muchos jugadores de habla hispana. Sí, 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 sí. Más cosas. Ese embajador, y esto lo pasamos rápido, pero lo he considerado llamativo, es embajador del Mundial de Qatar. Sabemos todos las sinergias que tiene aquí el amigo Alkelaifi con Qatar. Es una estrella del fútbol, con lo cual yo creo que eso es una cosa que siempre le va a ir bien, entra dentro de vestuarios de chicos jóvenes, otros no tan jóvenes, pero es un personaje respetado. Y más en Francia. Y más en Francia. Y más en Francia, ahí vamos. Sí, sí. Experiencia en Champions, al final es un técnico que ha ganado cuatro Champions y que el PSG, no olvidemos que el gran debe es la Champions. O sea, van a por la Champions, sea como sea. Y hay dos últimos, sí, hay dos últimos pros. Uno es más de cara a él, que es el tema de que parece que el tema de Dechamps podría seguir y no se le asegura que pueda ir a un corto plazo a la selección francesa, que es lo que siempre se ha dicho que sería su objetivo. El sueño de ciudad. Claro, y eso podría hacer que, oye, él se ve que Dechamps puede continuar, ve lejos esa opción y dice, oye, le llama a París, le llama a París, digo, pues para estar en casa, por así decirlo, también en Francia, yo creo que es una buena opción. Y respecto a la que comentábamos antes, a mí también me parece muy importante, la de que él es una estrella. Claro. O sea, que, vamos a ver, tú cuando vas a hablar con Zidane, no vas a hablar con cualquier otro, ¿vale? Exacto. O sea, vas a hablar con un tío que ha sido lo que ha sido Zidane, que no es lo mismo. No, no, por supuesto. Y para acabar, por eso decía que quedaban dos, una más que hacía referencia al propio Zidane, y otra, que no nos podemos olvidar, Kylian Mbappé. O sea, va a ser el nombre del próximo verano otra vez, y el objetivo número uno del PSG, si lo ficha, es que es la última bala que le queda para convencer a su estrella. Si llega Zidane, quién sabe si Zidane le podría quitar Mbappé al Madrid. Imagínate, pero puede ser, ¿eh? Hombre, podría ser, yo lo veo, la verdad, algo... Rocambolesco. Algo complicado. Bueno, yo no tanto, ¿eh? Yo sí que lo veo algo complicado. Bueno, la gente en comentarios también que deje su opinión. Sí, sí, lo podría convencer. Hombre, es un... Sí, bueno, es una opción. Es una opción que daría como una opción. Para Mbappé, Zidane, ya sabemos lo que es, ¿eh? O sea, es un mito. En fin, cosas malas. Como decíamos, Zidane es marseillés, el Olympique de Marseilla es el máximo rival eterno del PSG y eso podría ser determinante más de lo que aparentemente parece. Hombre, entre la afición sobre todo, yo entiendo que entre la afición del PSG podría ser algo que no guste, sobre todo al principio dicen que en el fútbol los resultados lo curan todo y que los goles son amores. Sí, pero bueno, habría que ver cómo se toma la afición del PSG la llegada de Zidane por este aspecto, claro. Más cosas negativas. Es verdad que ha ganado cuatro Champions, es verdad que es un técnico, podríamos decir, exitoso, pero solo ha internado en la élite al Real Madrid. No tiene experiencia en muchos banquillos, en muchos vestuarios diferentes. Yo esto lo he puesto aquí como algo, entre comillas, negativo. Al final él, por así decirlo, siempre ha estado, decía yo, que vuelve a casa por Francia, pero él siempre ha estado entre comillas en casa porque, claro, en el Real Madrid es un club en el que se entendían yo creo bien y tal, habría que ver cómo se desenvuelve en otro banquillo. Tiempo sin entrenar, es una realidad, al final lleva tiempo sin oler el césped como aquel que dice y podría ser algo negativo, no sé hasta qué punto, pero bueno, le hemos apuntado aquí. Es verdad que no hay muchos contras, yo lo veo un técnico perfecto, sobre todo el tema de la gestión que es lo más importante y difícil del Paris Saint-Germain. Y por último, coger un equipo a mitad de temporada. Para mí esto es uno de los contras peores que puede tener, dentro de lo que cabe, porque claro, coge un equipo que está líder, que bueno, que tampoco es que tenga mucha competencia, por así decirlo, en su liga. Con esta plantilla al menos no debería de tenerla, la Champions. Yo es que el objetivo lo veo como la Champions. Sí, pero al final... La Champions y Mbappé, creo que es la llegada de Zidane. Zidane es un entrenador muy metódico, que le gusta siempre tenerlo todo muy controlado, todo bajo control, lo que él ha querido desde el principio y al final llega, es verdad, a un... Creo que es toda la Marsella, eh. Sí, 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 llega en un momento en el que el proyecto ya está en marcha, quizá podría ser un contras. Vale, vamos rápidamente con jugadores beneficiados, ¿vale? Sí. Hay tres. El primero, Keylor Navas, eterna competencia, como mínimo por ahora, en la portería del PSG, con la llegada de Zidane podría romperse y Donnarumma podría ser, y lo hilo con el primer y único perjudicado. Sí, bueno, para mí Keylor Navas es un portero que está bastante infravalorado en el mundo del fútbol, yo considero que es un grandísimo portero, y claro, fue el portero que con Zidane ganó la Champions, que con Zidane era el titular. No, no, totalmente, eh. Y aquí podría ser un hombre de confianza para Zidane, luego también, pues los entrenamientos dirán... Por supuesto, pero de entrada, cuidado, eh, porque además, eh, hecho ahí un repaso exhaustivo, y Zidane cuando vuelve al Real Madrid, está el momento en el que no juega Keylor, eh, que le quita la posición Courtois, está Lopetegui y está Solari. Cuando vuelve Zidane, en los últimos seis partidos de la temporada, Keylor no jugó dentro de la temporada, llega Zidane y vuelve a ser el titular, quiero decir, eh, le encanta Zidane, le encanta. Sí, bueno. Y luego está el tema Mbappé, que podría ser beneficiado en caso de que le convenciera, y Ramos, o sea, Ramos se va a recuperar, que volvió otro día como mínimo a debutar, cuando grabamos, no sé cuál partido, pero fue convocado contra el Manchester City, si llegara, podría pasar por delante incluso de un compatriota como Kimpembe. Hombre, yo entiendo que Sergio Ramos sería el buque insignia de la defensa del PSG, sobre todo si llega Zidane y Zidane, y si las lesiones respetan también al Camero. Respecto a Mbappé, jugador beneficiado, club beneficiado, incluso diría yo. Club beneficiado, sí, sí, país beneficiado. Tal cual, tal cual, tal cual. Liga beneficiada, diría yo. Total, total, total. Bueno, y para acabar vamos a hacer el once, ¿vale? El once que es verdad que no hay muchos cambios, pero bueno, lo que proponemos con Keylor, que sería una de las decisiones más radicales, ¿no? Que sería el cambio más radical ahora mismo, Keylor en portería, a Graf, que por cierto, lo conoce bien de la cantera del Real Madrid, Ramos, Marquinhos y no sé si Nuno Mendes o Bernat, aquí, claro. Bueno. Es un poco aquí, es la posición donde hay más competencia, yo creo, dentro del once titular, es donde quizá hay más... Incluso entrar dentro de una rotación y dosificando también podría ser. En el centro del campo estaría Berratti seguro, Gueye, y aquí también se me generan dudas entre Ander Herrera y Paredes, no sé si podemos poner a Paredes, si quieres, o Ander, no sé. O Ander empezó muy bien, ¿no? Sí, sí, no, no, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, se puede poner a Ander, tranquilamente. Ander, Gueye, Berratti, luego está Vignaldum por ahí, lo dejaremos en el barrio. ¿Y arriba quién pones? ¿Y arriba quién pongo tú, claro? Pues imagínate, es a Zidane con Messi, tío, ya se acabó, ¿eh? Sí, sí, sí. Zidane, Mbappé y Neymar, Neymar, Mbappé y Mbappé, y Mbappé y Neymar y Messi, lo que tú quieras, tío. No, no, es una locura. A ver, lo de arriba, la M-M-N, que es Messi, Mbappé, Neymar, es indiscutible en el Paris Saint-Germain. También podría entrar Di María, que es un jugador también que para mí puede entrar en una rotación en todo caso. Y Cardi también sería una opción, pero bueno, yo creo que aquí el Messi, Mbappé, Neymar es indiscutible. Después de la BBC famosa que tuvo con el Real Madrid, aquí podría tener esta M-M-N. Bueno, habría entrenado a las dos grandes estrellas de nuestra época. De locos, de locos. No, no, estaría claro de Cristiano y Messi. Bueno, no sé qué va a pasar, sinceramente, lo veo complicado, pero no tanto. Yo no lo veo tan complicado. No lo veo tanto, realmente. Zidane quiere entrenar, yo creo que ya mismo, le puede seducir la idea de ir al Paris Saint-Germain. Y lo de Pochettino parece que va en serio, le mola la Premier y no hay muy buena relación, parece, entre Leonardo y Pochettino. Es una oportunidad también para Mauricio de llegar al Manchester United, de llegar a un histórico en horas bajas. Es que yo creo que es una oportunidad muy grande para... A ver, una oportunidad y también un riesgo, obviamente. Y un reto, sí, porque el United hay que levantarlo ahora, pero bueno, en fin. Dejad en comentarios qué os parecería, si veis estos cambios o no, si os gustaría Zidane en el Paris Saint-Germain, opinar, os leemos. ¡Ojo! Y si creéis que Zidane convencería a Mbappé. Esa es la pregunta, la pregunta. Así que suscríbete al canal, dadle like y nos vemos en los siguientes vídeos. Adiós, familia. Chao, chao.